Buenos días, mi nombre es Gilmer Rodríguez Zamamé. ¿Qué ha pasado contigo, Gilmer? No había ningún problema con mi familia, no, ella inventa cosas que no... Mi esposa es... ¿Cómo se llama tu esposa? Esther Elizabeth Veratiglia, este, inventa... Ella es la que ha llegado a hacer una denuncia contra ti. Sí, sí, ella es... ¿Pero por qué te denuncias? Ella me denuncia porque yo, según ella, dice que yo la he maltratado. Yo quiero que presente sus pruebas, ¿no? Sus pruebas que presente y para ver, para ver si es verdad o no, pero no. ¿Cómo vivían ustedes en tu hogar? Descríbenos un poquito, porque siempre hay problemas. Sí, siempre hay problemas, nadie vive feliz, ¿no? Yo vivía tranquilo, yo siempre he trabajado, todo he tenido en su casa, no le ha faltado nada. Pero no sé por qué, en el momento que ella decidió irse, debía al menos decirme, ¿no? Decirme, me voy y ya... ¿Cuánto se ha ido ella de tu casa? ¿O sea, ella ha abandonado el hogar? Sí, abandono el hogar, pero no. ¿Y tú has hecho esa denuncia acá por abandono de hogar? No, mire, yo no he hecho esa denuncia, ¿por qué? Porque yo siempre le he querido, ¿no? Por el amor que yo le tengo a ella, yo pensaba que va a regresar, ¿no? Va a regresar, por eso yo no he podido hacer la denuncia. Ya, ¿y cuándo se va ella? ¿Cómo? ¿De tu casa, cuándo sale? El domingo. El domingo, sí. ¿Y hoy resultas denunciado? Sí, ahora, hoy día también he venido de la chacra para acá y ya me encuentro con la sorpresa que ya me ha denunciado. ¿Es la primera vez que siempre se va de tu casa? Sí, es la primera vez. ¿La primera vez? ¿Nunca más se ha ido? No, no, no se ha ido, no. ¿Por qué crees que es esto? Porque hemos escuchado a la mamá de la joven que está indignada con esta situación de cómo su hija ha actuado. Claro, sí, yo como le digo, tal vez otras personas le meten ideas a la cabeza, ¿no? Por que haga esto, pero no es así. Yo como digo, si ella decide irse, no estar conmigo, quiero que me entregue mi hijo, porque en una llamada que me ha dado, me ha dicho que va a trabajar. Claro, ya, ella también va a trabajar y con las personas que ella está, tal vez un día o dos lo van a soportar a mi hijo, porque un niño tiene diferentes defectos. Y yo no quisiera que mi hijo tal vez sufra, o si su mamá no se hace cargo de mi hijo, ¿con quién va a estar mi hijo? Claro, él ya va a trabajar, sí, va a trabajar, pero mi hijo, ¿con quién lo va a tener? Bueno, a nosotros nos gustaría que nos hables con la sinceridad del caso, ¿no? ¿Alguna vez, en el tiempo que tú has vivido, lo has golpeado, le has alzado la voz a ella? No, 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 de golpearlo nunca le he golpeado, nunca. ¿Han discutido? Sí, hemos discutido, sí, pero... ¿Ambos? Sí, ambos hemos discutido, pero no, de alzarlo la mano, nunca le he alzado la mano. ¿Y por qué crees que entonces ella te viene a denunciar por maltrato físico? Claro, yo... Porque maltrato físico es que ya tú le has alzado la mano, la pegada. Ya por eso, yo como digo, yo quiero que ella presente sus pruebas y para ver a ver si es verdad o no, pero no. ¿Tú te has visto con ella porque tú ya has ingresado? Sí, yo me he visto, pero yo... ¿Has hablado con ella? No, yo intento hablar, pero ella no... ¿No te da la cara? No me da la cara, no me dice, simplemente me dijo que esto se terminó, que todo, y no me da... O sea, ella quiere terminar la relación, pero de mala manera. Sí, claro, sí, no, pues no. Yo como digo, si ella tomó esa decisión, está bien, ¿no? Yo lo respeto también esa decisión que ella toma, pero ahora es por mi hijo, ¿no? De mi hijo, yo sé que va a trabajar y va a sufrir mi hijo por ahí, ¿no? ¿Cómo se ha portado ella en el hogar contigo? Bueno, había veces que... cosas que... le digo, yo así a veces trabajaba, yo le decía, hace esto, todo le parecía mal, ¿no? ¿La comida? ¿Te esperaba con la comida lista? No, sí, eso sí, de su trabajo también, no me quejos. ¿Te esperaba un poco incómoda entonces? No, no, no. ¿No? ¿Dentro del hogar? No, yo a veces, todo lo que a veces yo hacía, le parecía mal, ¿no? Yo algo le reclamaba, le decía, mira esto, hay que hacer esto, no, me decía, todo le parecía mal, ¿no? Ya estaba incómoda en el hogar. ¿Desde cuándo la notas así a ella ahí en tu hogar? No, desde... ya estoy cuatro años con ella, cuatro años y hace ya un año me he vivido bien, bonito, tranquilo, nunca me ha reclamado nada, de ahí he empezado así como si alguien le metiera ideas a la cabeza. ¿Sale con ambigas ella? No, no, no sale, he empezado, yo le he comprado un celular y se comunica con su tía, tiene un tío también que se comunica por ahí. ¿Desde que le has comprado el celular empieza con estos problemas? Sí, sí. ¿Y tú sospechas de los tíos, de los primos? Yo tal vez sospecho que algo le meten ideas a la cabeza, ¿no? ¿Cómo qué ideas crees que lo meten? No, tal vez pueden decir lo que yo no lo merezco, son cosas que ellos tal vez que lo dirán, ¿no? Claro. Ahora, ¿tú estás dispuesto ya a separarte definitivamente si ella ya no quiere estar contigo? Sí, no, yo, como ella me ha dicho que no quiere estar conmigo, que su papá lo apoya, y yo sé que su papá todo lo tapa, ¿no? Su papá todo lo tapa y ya pues... Los papás de ella, ¿en algún momento hablaron contigo, tú le comunicaste a los papás de ella que ella se había ido de la casa? Sí, yo lo comuniqué a su mamá, lo comuniqué y también luego a una hora fue que me llamó su papá, ¿no? Me llamó molesto, ¿no? Que tal vez la señora le había dicho que yo lo había golpeado, todo eso, ¿no? O sea, ¿a tu suegra también le ha dicho que lo has golpeado? No, a mi suegro. ¿A tu suegra, no? Sí, a él lo había dicho, entonces él me llamó y me dijo que no, que sí lo había golpeado, pero yo en ningún momento le he topado, ¿no? ¿Cuántos años tiene tu hijita? Tiene tres años. ¿Cómo se porta con su hijo? Sí, a veces, mira, yo como te digo, mayormente mi hijo se ha criado con mi padre y mi madre. Claro, eso es lo que decía en la mañana justamente tu hermana, decía que el niño más se ha criado con tu familia que con ella misma. Sí, porque a veces salimos a la chacra y él se queda, ¿no? Él ha nacido en sus brazos de mi madre. Más se acostumbra con tu mamá. Sí, él ha nacido ahí y por eso, como digo, si ella decide trabajar, mi hijo va a sufrir porque va a estar con personas que no conocen. Claro, ahora dos, tres días va a estar bien, después me van a decir, todo puede pasar, cualquier problema, ¿no? Y lo que nos tratas de decir es que tú quieres trabajar para mantener a tu hijo y a tu esposa. Claro, yo trabajo, ¿no? ¿No quieres que trabaje ella en todo caso? No, si ella decide trabajar, si ella decide trabajar, bueno, que me entregue mi hijo, ¿no? Que me entregue mi hijo, porque si ella ya no quiere regresar, no quiere nada conmigo. Entonces haya una separación, pero conciliada, una separación donde no haya pleitos y donde el que salga perdiéndose al niño. Claro, yo no quiero que sufra mi hijo, no quiero que esté lejos tal vez de su padre o de su madre, nadie quiere eso, ¿no? Pero si ella desea trabajar, bueno, está bien que trabaje, ¿no? Pero mi hijo, que me entregue. O sea, tú lo que quieres es que tu hijo tenga todas las comodidades, no le falte nada sobre todo. Claro, sí, no le falte nada. El cariño sobre todo. Sí, el cariño de mis padres que... ¿Desde qué edad vivía con tus padres el niño? Desde que ha nacido. ¿Hasta ahora? No, yo tengo mi casa, claro, sí, yo tengo mi casa así, cerca, ¿no? Es casa de mis padres, pero mayormente mi hijo para con mis padres, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pides tú en estos momentos? Porque, bueno, tu pareja te ha hecho una denuncia pública a ti y te ha dejado mal parado, ¿no? Ya, pero yo como digo que yo solo pido que si ella ha tomado esa decisión, que me entregue mi hijo, nada más. Yo solo eso pido, que me entregue mi hijo, nada más. ¿Se identifique también de las declaraciones? Claro, que se identifique de las declaraciones que ella ha dado, que hable la verdad, ¿no? Que hable la verdad, ¿no? Que mienta. ¿Que no la vas a obligar tú a que siga conmigo? No, no, yo no lo voy a obligar, no lo voy a obligar, porque es su decisión de ella y yo también lo respeto, ¿no? Sí, uno hay que respetar las decisiones que ella toma, ¿no?